antes de comenzar quiero recomendar a mi amigo b flow que se rompió un tema bastante bueno acompañado de un muy buen videoclip en general su material es de excelente calidad les voy a estar dejando un pequeño adelanto pero aquí en la descripción está el link al tema completo para que se lo vayan a escuchar además voy a mandarle un saludo en mi próximo vídeo a toda la gente que vaya a dejar un comentario opinando con el hashtag llamame así que ya saben vayan a comentar si quieren aparecer en mi próximo vídeo así como la gente que comentó el vídeo anterior hoy aparecerá durante este vídeo ahora sí gente ya comenzamos con las mejores novedades sobre sus artistas favoritos les recuerdo que si no quieren perderse nada deben de estar suscritos a este canal y además seguirme en mis redes sociales y la playlist de spotify que está aquí en la descripción y si ustedes también quieren ser de las personas que aparecen en la parte de abajo del vídeo sólo tienen que ir a comentar el tema que está aquí en la descripción así que bueno vamos a iniciar con la polémica entre agus padilla y alain verdier que tuvo más respuestas durante el día de ayer recordemos que alain acusó a agus padilla de haber copiado la frase para mí nomás que alega haber inventado de ahí comenzó todo y está explicado en mi anterior vídeo que les estaré dejando aquí en la descripción o en la tarjetita de arriba para que vayan a verlo así que bueno después de que alain dedicara varias historias agus padilla decidió hacerlo también a continuación se las dejo bueno gente quiero hablarles de de algo que me tiene bastante podrida ya quiero dejar algunas cositas en claro y no pienso volver a tocar este tema tampoco pienso dar nombre porque no lo vea tanta importancia porque no es tan importante la verdad que tengo un par de boluditos ahí que no tengo ni idea ni de quiénes son ni se los mandaron gente que dice cosas por ahí nadie sabe quiénes son no sé dónde me reconocen dicen que dicen que los conozco nunca lo vi en mi vida y si los vi los habré visto una vez habré hablado dos palabras y no me acuerdo sinceramente la gente que habla sin conocer me tiene el huevo un poquito lleno es lo que siempre digo ya cuando se meten con conmigo hablando de algo más personal ya me rompen malas pilotas que hablen con mí como artista la música que hago la verdad o sea tomó su opinión pero como que está esos son gustos yo que sé haya ellos quiero decirles que si alguno tiene algún problema con con alguna frase de lo que sea que que se haya dicho que es inventada supuestamente por esa persona que vaya o tiene que ir mira o sea vas a lado le decís mira esta frase la inventé yo porque únicamente la digo yo y listo ahí solucionas el problema soy un producto ser un producto para la industria lo que sea pero yo salí de abajo y también tuve que pasar millones de cosas con gente desde muy chica y desde muy chica te hablo desde los 13 14 años y no es por hacerme la víctima ni nada por el estilo porque yo fui la que decidí en mostrarme y estar bueno dispuesta a recibir críticas de donde sea pero no se metan o sea ya cuando se meten en mí como persona ya te rompe las pelotas está yo porque sea un producto o lo que sea no dejo de ser una persona está y tampoco le quita a los años que yo la tuve que llevar y remar está porque es como decir a que arrancó con los cover que no sé que arrancó un tema de otro pero yo no tengo ninguna vergüenza yo se lo digo en todos estos lados digo yo arranqué con los covers y no tengo ninguna vergüenza de decirlo al contrario estoy orgulloso y me pone muy contenta ese día de estar al pedro grabarme ese vídeo y subirlo y la dejo por acá porque no pienso seguirle dando importancia a algo que no no están ahí pero como recibió bastantes mensajes como diciéndome como que tenía la vida resuelta como que era un producto y no tenía que seguir pasando cosas no hay cosas que te siguen rompiendo las pelotas como esto que llegan mensajes gente que ni puta de quiénes son y te ven a decir te hablan dicen cosas como si te conocían de toda una vida nunca soy no soy una persona de conocida como por pelearme en las redes ni nada por el estilo al contrario siempre trato de evitar y si tengo un problema con una persona lo hablo el privado y se solucionó en las cosas pero esta vez me parecía me parecía bien hablarlo porque es una persona que se nota que quiere quiere que hablen del tema porque dedicó muchísimas historias así como estoy haciendo yo ahora a esto subió capturas así que nada eso creo que queden las cosas bien claritas y bueno les mando un beso a esa persona también así se queda contento pero también decirles que los compositores de este tema de un aná están idos la verdad unos capos mal este tema se me presentó dije me encanta me encanta lo grabé lo saqué y si lea mañana viene me presentan un tema que me encanta lo voy a seguir haciendo no tengo que pedir permiso a nadie yo siempre digo que mis primeros temas cuando los primeros que grabé los creo que cuatro o cinco primeros temas no los escribía yo yo ahí no escribía era muy chica no escribía pero me da muchísima vergüenza siempre lo digo en todos lados todos los lados que voy hasta control todos los más que fueron adelante fueron escritos por otras personas después de control arranque escribir yo y todos los temas que salieron después los escribí yo hasta una nada que se me presentó y la verdad que me encantó un montón y bueno lo hice y lo voy a seguir haciendo no tengo que pedir permiso a nadie ya lo dije tampoco tengo que aclarar qué tema o qué tema no hago problema mío así que bueno les mando un beso como se dan cuenta agus padilla dice que a ella no le molesta que opinen sobre su música ya que a fin de cuentas son gustos musicales pero lo que sí le molesta es que opinen sobre su persona sin siquiera conocerla dice que si alguien defiende una frase que considera haber inventado la manera perfecta de arreglar ese tipo de cosas es acudir a los asuntos legales así que después de estas historias alain volvió a lanzar un mensaje diciendo lo siguiente borraste la historia porque ibas a quedar mal aclaren que ella fue la que me agitó primero yo ni siquiera la mencioné me refería a las ratas que todos sabemos que hay en la industria de la música que sólo les importa la plata yo hago música porque es mi pasión y cualquier artista compositor sabe lo que es eso yo sólo defiendo mi trabajo y los que digan que yo busco fama con esta mierda no tienen ni idea no me interesa figurar en ningún lado así que cierren el orto alain menciona una historia que agus padilla borró y tiene razón agus había lanzado una historia que más tarde borró la conseguí para que no tuvieran dudas de lo que en realidad dice ojo con usar la frase para mí no más o para mí no más como quieran porque al parecer la puede decir una sola persona no más una sola persona no recuerdo muy bien en qué momento agus subió esa historia me refiero a que si lo hizo después de esta historia de alain o después de hablar con él pero bueno una vez más la última palabra la tienen ustedes creen que alain está en su derecho de defender una frase que inventó creen que no tiene caso reclamar una frase de tres palabras creen que agus padilla no debió haber tomado esa actitud o creen que agus ni siquiera debió disculparse con alain estará leyendo todos sus comentarios ya después continuamos con kit keo ya que apenas el día de ayer realizó varias publicaciones en las que se desahogó después de leer comentarios de un par de gente keo comenzó subiendo la siguiente captura de una conversación en la que una persona básicamente le dice que se le ha subido la fama que ha perdido la humildad y que no se acuerda de las personas que están abajo en pocas palabras eso dice el texto así que después keo lanza un mensaje en general para toda la gente básicamente menciona que esa gente que lo apoya o que lo hatea en realidad no lo conoce no sabe cómo es realmente pero aún así lo juzgan por ver sólo un vídeo por ver un comentario o un post en redes sociales que su mayor error es expresarse libremente porque cada que él hace un comentario las personas en casa se ofenden y comienzan a realizar comentarios diciendo que ha cambiado que se le sube la fama que se siente superior cuando en realidad es una persona como todos nosotros con intereses distintos o posiblemente similares en pocas palabras eso es lo que keo trata de decir más tarde keo alzó dos posts en donde reafirma una vez más su pensamiento sólo que ahora toca detalles más específicos no es necesario que se los lea pero igual dejo la captura aquí en pantalla pueden pausar el vídeo para leer lo que dice si les interesa así que bueno me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de esta situación yo he visto comentarios de todo tipo de gente todos llegamos a pensar a veces que a un artista se le sube la fama prejuzgamos pero nunca nos ponemos en sus zapatos ya que nada es tan bueno como parece así que ahora me gustaría que me dejen un comentario empatizando con el artista para saber cuál es la manera en la que ustedes piensan así que nada de mi parte eso sería todo muchas gracias por ver el vídeo les recuerdo que deben de ir a comentar el vídeo que está aquí en la descripción el tema recomendado para que los pueda saludar en mi próximo vídeo suscríbanse al canal síganme en mis redes sociales sigan a la playlist de spotify y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.